Miren hablando ¿De dónde? Pero vende más, teniendo a estos aquí Hombre, ya van calentando motores Hombre, ya van calentando high ¡Gracias! 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 Así que, ya me la pongo en la rígida. ¡Volviasme! ¡A! ¡Epomu! ¡A! ¡A la guía! ¡A! Gracias. Buen gusto. ¿Por qué? Por favor. Gracias, Juanita. Gracias. ¿De qué dice la banda? ¿De qué dice la banda? Ha, 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 ha... Gracias. ¿Juerto? ¿Se acuerda un tesoro? ¿Qué pasa? ¿Hay que me Mechano? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.